Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 22 de abril del 2024. Dentro de los recorridos que realiza la doctora Claudia Sheinbaum, pues pasó por el estado de Chiapas y en esta misma área geográfica, pues fue increpada por un grupo de encapuchados, quienes hicieron peticiones a la candidata de Morena. Y vemos aquí el comentario, sobre todo porque este video se hizo viral. Encapuchados detienen el convoy de la candidata del partido de Morena, Claudia Sheinbaum, para pedirles que no se olvide de Chiapas cuando sea presidente. Lo curioso es que en la grabación aparece un micrófono con el logotipo de Letrinus. ¿Qué significa? ¿Por qué este medio tiene contacto con los grupos en Pugna? Esperemos que la FGR, el INE, Rosa y Cela tomen el dato, investiguen para saber qué tiene que ver Letrinus con todos estos hechos. Y pues bueno, vamos a ver este video que se empezó a difundir desde la tarde del día de ayer. Que se acuerde cuando se nos rodea, acuérdese de la sierra, acuérdese de la gente pobre de hoy. Nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente. No estamos en contra de ustedes. Somos como pueblo que a veces estamos acá tres días por semana cuidando a nuestro pueblo. No queremos que Motocinta sea un desastre más como Camalapa. O sea, queremos que usted, cuando sea la presidencia, nos haga favor del interés que entramos a Camalapa, porque no podemos llevar por allá, porque pasamos por allá en la gente de la ciudad. Entonces, ¿qué es el sentido de nosotros como pueblo? Y no le quitamos su maldito tiempo. Hay muchísimas gracias por marcar. Otra cosa, hay una, porque la verdad se siente en el corazón la impotencia que siente uno como ciudadano, la impotencia de que el gobierno nunca ha hecho nada por esa FGR. Sí, y muchísimas gracias. No, no, gracias por su tiempo ahí, disculpe. Pues decamos que los datos que lleguen son muerdes, no son datos... Gracias. Gracias. bueno pues ese es el vídeo que se ha difundido a través de las redes sociales y la verdad es llama mucho la atención el hecho de que demuestre que claudia simba pues no va con escoltas porque ustedes pensarían o piensan que si hubiera estado con todo un séquito de seguridad estos encapuchados lo hubieran hecho el alto la verdad también es de pensar se significa que no tiene la seguridad adecuada a la candidata de morena y próxima presidenta de méxico eso llama bastante también la atención hay que ver el día de mañana porque seguramente lo va a sacar carlos loret en su canal de letrinus cómo va a presentar esta noticia será algo así como cuando presentó el reportaje del encapuchado es encapuchado que supuestamente daba testimonio de que había entregado dinero al presidente o a la campaña del presidente lópez obrador en 2006 no se les hacen demasiadas coincidencias carlos loret saque a un encapuchado y casualmente algunos encapuchados increpan a la doctora claudia simba la verdad es de pensarse y sobre todo deber comprobar o saber qué relación tiene letrinus con todos estos grupos criminales aquí vemos otro comentario alguien se ha preguntado por qué letrinus tiene contacto con el crimen organizado lo que yo les comentaba nunca dejó claro su relación ni las supuestas pruebas de los ardillos y ahora casualmente estaban en un retén de presuntos miembros de la delincuencia organizada ante este señalamiento o la viralización de este vídeo claudia simba pues tuvo posteriormente una entrevista con los medios de comunicación locales que ahí ya no se encontraba letrinus y señaló lo siguiente como están qué pasó ahí en motocintela eran muy nombrados primero la verdad no sé si ustedes lo vieron pero vivimos una tira extraordinaria nos pararon pues no sé entre el día de ayer y hoy más de 15 veces yo creo en unos lugares tuvimos que caminar en uno de ellos tuvimos que caminar un kilómetro para poder saludar a la gente una entrega increíble y luego ahí a la salida de motocinta pues no pararon unas personas decían que eran pobladores pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los de latín bueno estábamos nosotros pero no nos dejaron bajar se llegaron nos pararon dijeron que no estaban contra el gobierno el único medio que estaba ahí era latino y luego les digo al final me llamó mucho la atención que dijeron ese y no somos ni fisi ni nada de eso fue el único reten a nosotros nos pararon dos ocasiones por ejemplo fue el único que nos tuvo sí yo creo que lo importante fue la gira hay algunos temas de que la gente nos dijo de seguridad y los vamos a tener está teniendo el presidente lo vamos a tener sin embargo patricián mendales subió en la red social no bueno no sé que haya declarado patricia les digo a mí me llamó mucho la atención la manera en que hablaban lo que dijeron cómo lo dijeron y que el único medio estaba y eran así gracias 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 bueno pues esa fue la parte de la entrevista que dio claudia shambon en relación pues a este encuentro que tuvo con estos encapuchados también otra de las personas que no se quedó callado fue fernández noroña quien hizo también mención acerca de este medio de letrinos que se encontraba justo en ese lugar vi lo de claudia que chiapas está muy delicado chiapas es cierto que ha crecido la presencia del crimen organizado las veces que yo iba me decían que frontera comalapa estaba pero que ardía y grupos este criminales ahí moviéndose pero es curioso que hoy que iba claudia la hayan detenido encapuchados y le hayan dicho que no se olvidara la zona y tal y lo dejaron pasar y estaban los delátinos mira qué curioso ningún otro medio singular el asunto están ya con toda la intriga que trae narco candidata narco presidente los ayuda el narco aquí alguien hizo una cooperación el otro día haciendo acusación de ese tipo pues es muy fácil pues coopera si metes tu veneno no dio ningún otro elemento nada nada no pidió este a ver es tal lugar te doy los nada es la pura intriga es la van a ser semanas muy duras van a ser semanas muy duras porque la derecha está desesperada sabe que va a perder entonces va a buscar enlodar la elección porque no quiere reconocer su derrota en un hecho inédito un grupo de encapuchados intercepta a la candidata claudia seima le pide que se acuerde de la sierra de chiapas y de la gente pobre el incidente se presentó en el tramo carretero a motocinti y significó un susto para el convoy de la comitiva de la prensa eso es lo que señalan les vuelvo a repetir algunos medios de comunicación y como dice el diputado fernández noroña no es que recuerden este medio particularmente de carlos loret de mola pues ha tratado de relacionar a morena con los grupos criminales con el narco y yo creo que aquí hay un plan con maña afortunadamente este vídeo pues se hizo viral y pues vamos a ver cómo lo presenta como les había dicho en un principio el día de mañana el letrinos qué es lo que va a decir cómo lo va a explicar cómo va a mencionar el encuentro que tuvo claudia sherman con estos supuestos pobladores pero que estaban encapuchados y miren ahorita que estamos hablando acerca de esta relación del partido de morena con los grupos criminales el día de ayer se hizo tendencia en las redes sociales pues esta fotografía que estamos viendo nosotros en pantalla esta imagen se puede apreciar evidentemente lo que dice un verdadero hombre nunca habla mal de lópez sobrador y presenta una imagen en alusión a la muerte oa la santa muerte la verdad yo no entiendo por qué subirían ese tipo de contenido en las cuentas oficiales de morena eso es un error de verdad yo considero que esto es un error vemos la cuenta de morena que dice un verdadero hombre nunca habla mal de lópez obrador buenos días y pone circula en redes esto evidentemente no va a ser desperdiciado por la derecha y aquí vemos el comentario el tuit de xochitl gálvez en alusión a esta fotografía que sube el partido de morena y ser morena ya no disimulan usan a la santa muerte para promover a su partido este 2 de junio elige la vida y la verdad vota con fuerza y corazón pues yo les dije o sea la verdad yo no sé ustedes me pueden dejar en los comentarios qué significado le encuentran a esta imagen que comparte el partido de morena no lo entiendo salvo utilizarlo para tratar de golpear al partido porque en varias ocasiones hemos visto a la oposición que hace alusión a que el presidente está aliado con los narcos o los grupos criminales y esta imagen pues está muy relacionada con esos grupos no solamente se quedó ahí y aquí vemos el comentario de pasquín beltrán del río y luego se quejan de que los asocien con la cultura de la violencia y aparece genaro villamil imagínense genaro villamil con este vídeo el día de hoy yo quería estrenar mi nuevo suéter pero hace calor y la verdad es que un verdadero hombre debería realmente tener siempre esta playera y decir esto la verdad creo que es muy desatinado su comentario no sé cuál es el mensaje que quieren enviar a la gente tal vez sea la diversidad de creencias posiblemente pero pues la verdad no considero que utilizar una imagen como la muerte lo signifique algo bueno para el partido de morena y no es claudia shambon es el partido de morena que a mi opinión está cometiendo un error al difundir este tipo de imágenes esa es mi percepción no usar porque puede ser utilizado en primer lugar por la oposición como ya vimos en contra del partido de morena en contra de claudia shambon en contra del presidente lópez orador ustedes que piensan referente a esto que se ha compartido desde el día de ayer déjenmelo en los comentarios pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor de like a este vídeo podemos ser uno siguiente que pasen un excelente día saludos bye bye